Esta puede ser buena, ojo que listo, era bueno el cintro, no lo aprovecharon Marcel Hastenberg, que buen servicio lo deja de cada gol, Timo Werner Gran pelota atrás, GOOOOOOOL Llegó el gol del empate Mario Alberto, que empequide Este recién empieza, y cómo terminará la película Uno había hecho el arquero Mario, pero ya dos, le fue imposible Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla, la quiso desviar, no fue mucho, y le costó el gol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video